¿Qué es el programa Golf para Todos? Y de manera incisiva al colectivo de personas con discapacidad. Queremos que este deporte que tradicionalmente se ha tildado de un deporte elitista, pues queremos conseguir que todas las personas tengan acceso a las instalaciones públicas de gol que tiene la Junta de Andalucía repartida en la comunidad autónoma, la escuela pública de gol del Toyo en Almería, la escuela pública de gol de La Cartuja en Sevilla y esta escuela pública de gol que hay en La Garza. Estamos convencidos que la práctica del gol es un deporte que puede suponer beneficios para todas las personas, pero de manera muy significativa para las personas que tengan alguna discapacidad, porque es un deporte que puede aportar el desarrollo de la coordinación, motricidad y sobre todo que se acerquen a un deporte que debemos acceder toda la población y un deporte que en Andalucía es tan importante por lo que supone como motor económico y queremos seguir potenciando esto, queremos seguir que Andalucía siga siendo un referente a nivel mundial para la práctica del gol a nivel competitivo, queremos que sigan viniendo cada vez más visitantes a Andalucía, superar esa barrera de 530.000 turistas internacionales que vienen a nuestro país con la idea de practicar el gol, queremos seguir siendo ese referente a nivel mundial, siendo la comunidad autónoma con más campos de gol a nivel nacional, pero también queremos acercar el gol a toda la población y este programa incide de manera significativa en este objetivo. Y además también dentro de este programa de gol para todos, queremos que se acerquen de manera gratuita porque tendrán acceso gratuito a nuestras instalaciones, las personas con discapacidad y también como novedad estamos modificando la orden para conseguir que los acompañantes de estas personas también tengan acceso gratuito a las instalaciones. Estos acompañantes son fundamentales para que las personas que tengan algún problema para realizar el deporte puedan hacerlo en total libertad como cualquier otro ciudadano. Y en segundo lugar también hemos venido a La Garza para presentar y ver el estado en el que se encuentran las obras de reforma que estamos acometiendo en estas instalaciones. En concreto, el campo de fútbol de Césped Artificial que desde el año 2006, pues por el uso intensivo que ha tenido es necesario una reforma integral de la instalación, se va a poner un tapiz nuevo, pero además vamos a acompañar estas actuaciones con otra serie de medidas tendentes a mejorar la eficiencia energética, instalando dos torres más de iluminación y también con mallas protectoras, sobre todo todo enfocado para salvaguardar la seguridad de los practicantes. Y en segundo lugar también se han hecho actuaciones en la piscina. Queremos que la piscina sea un entorno seguro y se va a reponer toda la solería de la zona de playa, el borde de la piscina y otras pequeñas actuaciones en la zona de las duchas y algunas actividades complementarias. En definitiva, queremos que estas dos instalaciones emblemáticas de este parque deportivo tengan esas medidas de seguridad que son necesarias para que los practicantes no tengan ninguna lesión, ningún accidente y sobre todo queremos que el parque siga contando con instalaciones de primera calidad, instalaciones que puedan tanto albergar competiciones deportivas como este campeonato de España Natación que estamos trabajando con el ayuntamiento para que el ayuntamiento de Linares albergue una gran competición de natación y también para que los usuarios recreativos se acerquen a estas magníficas instalaciones y puedan practicar o divertirse haciendo deporte de manera segura. En definitiva, con todas estas actuaciones lo que queremos conseguir es nuestro objetivo principal que es que el deporte sea de forma efectiva un derecho de todos los ciudadanos y para eso es necesario que invirtamos en mejorar las instalaciones, en acercar la práctica, en facilitarla y con todas estas actuaciones la Junta de Andalucía en este 2018 ha presupuestado en 448.000 euros estas dos actuaciones de reforma de las instalaciones.